¿Qué significa esta redefinición del kilogramo? Bueno, para tener en cuenta esto, lo que primero tenemos que pensar es qué significa medir. Medir significa comparar, con alguna unidad patrón, con algún parámetro de comparación. Inicialmente la humanidad empezó midiendo con los pies, hablando de longitud, con los pies, con los pulgares, con cualquier medida. Uno puede medir con un trozo de hilo. Uno va comparando. Pero ¿qué pasó? A través del tiempo, esas medidas tuvieron que ir unificándose. Por convención, se decidió qué es lo que va a medir un metro, cuánto mide un pulgar estándar, cuánto mide un pie estándar. Y lo mismo pasa con las unidades de medida de peso. En algún lugar del mundo, en este caso París, hay un cilindro de un determinado material, lo más inalterable posible, que tiene el patrón de lo que mide, lo que pesa, perdón, un kilogramo. Y lo mismo en su momento, hubo una barra también de un determinado material, lo más inalterable posible, insisto, que nos decía cuál era el patrón del metro. Bueno, eso ha variado porque la naturaleza varía, porque la tecnología varía, y entonces hace falta que cada vez sea más preciso. ¿Y quién dispuso esta nueva definición de cuánto pesa un kilo? Bueno, hay una asociación internacional que se dedica a eso, a estudiar los sistemas métricos y de medición de cualquier unidad, de longitud, de peso. Y ellos deciden, por representantes de todos los países, incluso hubo un representante de la República Argentina, que ellos deciden variar este patrón, por cuestiones científicas. No tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en nuestra vida? La pregunta que casi todo el mundo se hace es, ¿un kilo sigue pesando un kilo? Sí, para nosotros sí, eso no tiene variación. La variación se produce donde están necesitando mediciones con mucha exactitud y estamos hablando de todo lo que sea medidas científicas. Esto surge, estas nuevas aproximaciones a lo que es la medida más exacta de, en este caso, el peso, el metro, surge desde los distintos laboratorios y con los requerimientos que va exigiendo el avance de la ciencia, en cada vez tener que medir con mayor precisión las distancias, los pesos, en cantidades diminutas. Esto tiene que ver todo con las micronésimas partes de lo que nosotros consideramos una medida habitual. Que esto tiene que ver más con lo que es la biología, con el hecho de poder medir a lo mejor la variación que surge o la cantidad de partículas, de células que hay en una determinada volumen o en una distancia o poder medir cuando hablamos de ADN, es decir, porque en una pequeñísima, son organismos tan chiquititos que precisamos cambiar o medir con mayor aproximación la cantidad de unidades que hay en ese volumen, en esa distancia, en esa longitud. Aunque hay una pequeña variación, porque a veces nosotros decimos un kilo de yerba y en verdad, si nosotros lo pesamos, tampoco hay un kilo de yerba porque hay una diferencia en lo que es el peso y el volumen. A veces nos dan de masa un kilo, que es distinto a un kilo peso. Recuerden que la diferencia entre peso y volumen, la está dada por la fuerza de atracción de la gravedad, que es la fuerza que ejerce la Tierra, por sobre todos los cuerpos que andamos circundantes a ella. Así que bueno, vamos a dejar abierto también eso. Apasionante, como la matemática y la física se van metiendo en la vida nuestra a cada minuto. Sí, yo siempre digo, y bueno, retomando las palabras de una profesora, cuando hablamos de un tema que es tabú, vamos a decir, a la secundaria, que es el tema de los polinomios. Entonces, cuando los alumnos preguntan, ¿y los polinomios dónde los vemos? Si vos supieras que en este momento yo te estoy mostrando un montón de polinomios, es más, cuando vas al supermercado está lleno de polinomios, y es más, cuando le pagás al cajero, ¿le pagás a través de un polinomio? Entonces los chicos te abren los ojos así, porque la matemática, la física, es lo cotidiano. Lo que hacen las ciencias es darle una regularidad para que nos podamos entender en un lenguaje universal. ¡Gracias!